El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma. El que no lo entiende es seguro porque tiene un cartón por alma.